pescado frito crujiente por fuera y suavecito por dentro lo vamos a hacer en nuestra airfryer nuestra freidora de aire bueno mis queridos yuticos esto es una comida muy saludable esto es un pargo rojo mediano son medianos porque lo vamos a hacer en la ice y fray sin aceite sin nada pero le vamos a agregar un poquito de sal ya está todo limpio porque allá en el muelle no lo venden todo limpiecito mire cómo está fresquito vean esto se conocen los ojitos está muy fresco y esta es la mejor comida precisamente sabemos que el pescado de mar es muy rico en magnesio y en potasio alimentos que son muy difíciles de conseguir en otros alimentos porque si son de origen vegetal las tierras ya están muy empobrecidas entonces por esto es bueno recurrir venir al mar o consumir pescado de mar porque trae todos estos nutrientes esto lo puede arreglar yo en la ice y fray entonces ahí los tengo saladitos ya tengo la freidora precalentándose para colocar los bajos a hacer dos y son medianos aquí ya precalentamos porque ya el botón verde ya se apagó quiere decir que podemos colocar nuestros pescaditos muy fácil cocinar a cantos vamos a colocar dos peces que nos van a caber acá vamos a colocar de tal manera que nos quema y está ese fray es para dos litros le voy a colocar así miren nos quedan perfectos cuando ya estén casi cocinaditos le voy a colocar la papa encima porque así lo hemos hecho en varias ocasiones voy a colocar 20 minuticos y le voy a colocar acá a 160 grados centígrados para que se cocine no me interesa todavía que se doren que se cocinen y luego cuando ha pasado 10 minutos los voy a mirar los voy a voltear y si considero que ya van a estar entonces le subo a 200 grados por unos 4 o 5 minutos aquí le voy narrando le voy a explicar a nuestros espargos rojos pescado de mar ya está aquí listo en nuestra ice y frayer están divinos hoy los echamos así enteritos ahora lo voy a voltear le voy a colocar la papa encima para que se me dore la papilla y ahí está el almuerzo esto es genial estos pargos yo les agregue las papitas mire que ya van a estar y entonces aquí era lo que les mostraba yo le subí a 200 aquí el numerito 400 significa fahrenheit fahrenheit que es el número más grande y la mitad son centígrados 200 centígrados la máxima temperatura estas creadoras más o menos todas tienen el mismo sistema entonces aquí este son la el calor los centígrados y aquí es el reloj que lo pues es la hora es un mismo tiempo pues aquí vamos a colocar unos cinco minutos ahí está 15 pero cuando llegue a 10 está suficiente hablemos un poquito de las freidoras bueno acá yo les decía que tienen el mismo como la misma forma de operar porque si vamos a mirar en cuanto al tiempo el tiempo es el mismo 10 minutos 15 minutos el tiempo es igual en cualquier parte del mundo solamente que usted debe mirar en su electrodoméstico como le gradua los minutos del tiempo y aquí el calor el calor también usted lo mira y una vez identifique cuánto es fahrenheit y cuánto es centígrados pues usted lo va a graduar y va conociendo usted su electrodoméstico entonces para esta preparación yo le coloqué primero al pescado 20 minutos a los 10 minutos lo mire y luego le coloqué las papitas las papitas ya llevan más o menos también como 10 minutos y ahora le subí la temperatura y ya vamos ya casi va a estar mire creo que no me gusta que no queden tan tan secas mire ya están riquísimas es una comida deliciosa no hay que dejarla tanta para que lo que así como se seca está aquí estoy preparando la mesa y voy aquí agregar una salsita a mí me gusta mucho la salsa de piña más una mostanesa más una mostanesa que me gusta también mucho puede usted colocar salsa tar para lo que quiera acá más que todo como para las papitas para un tar que es tan rico y aquí voy a colocar ají que algunos les gusta agregarle un poquito de ají limón que lleva un huequito que se le hace un huequito con un cuchillo para exprimir así así colocamos el limón vean esta delicia les vamos a servir las papitas primero que están en principio y y y ah Entonces voy a comer papitas con salsa y ya ahorita me como el pescado porque también me gusta comer estos salsa con estas papas. Tenemos nuestro delicioso almuerzo. Aguacate, papitas, parco rojo, hasta un agua de limón, limón y salsas. ¡Buen provecho! ¡Delicioso! Comida sálvale. Muy sálvale.